Distribución binomial. Una de las características de esta distribución es que sólo existen dos resultados posibles para un ensayo particular de un experimento. Por ejemplo, los resultados de una pregunta de verdadero o falso sólo pueden ser verdadero o falso. El departamento de control de calidad clasifica un producto como aceptable o defectuoso. El resultado de una llamada de ventas puede ser que el cliente compre el producto o que no lo haga. Observa que cada uno de estos resultados son mutuamente excluyentes. En muchas ocasiones los dos resultados posibles se clasifican como éxito o fracaso. Otra característica de la distribución binomial es que la probabilidad de éxito permanece igual de un ensayo al siguiente. Por ejemplo, la probabilidad de que se adivine correctamente la primera pregunta de un ensayo de verdadero o falso es de 0.5 en un primer ensayo. La probabilidad de que se adivine correctamente la segunda pregunta en un segundo ensayo también es de 0.5. Entonces, la probabilidad de éxito es de 0.5 en cada uno de los ensayos. La última característica es que cada ensayo es independiente de cualquier otro ensayo. Por ejemplo, el resultado del lanzamiento de una moneda no afecta el resultado de otro lanzamiento. Una vez que se mencionaron las características de la distribución binomial, veamos cómo construir una distribución de probabilidad binomial. Primero, debemos identificar dos cosas. El número de ensayos y la probabilidad de éxito en cada ensayo. Y luego utilizamos la siguiente fórmula. En la cual, N representa el número de ensayos, R el número de éxitos en cada ensayo, P la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será la probabilidad de obtener exactamente dos caras en seis lanzamientos de una moneda? ¿Podremos utilizar la distribución binomial para determinar esta probabilidad? Primero, verifiquemos que el experimento cumpla con las características de la binomial. Primero, existen solamente dos resultados posibles, cara o cruz. La probabilidad de cara es la misma durante todos los ensayos. Y cada ensayo es independiente. Esto es, la probabilidad de éxito en el segundo ensayo no se ve afectada por la probabilidad de éxito en el primer ensayo. Entonces, este experimento cumple con las características de la distribución binomial. Vamos a utilizar la distribución binomial. Identificamos el número de ensayos, el cual es de 6. También el número de éxitos, el cual es de 2. Y la probabilidad de éxito es de 0.5. La probabilidad de fracaso es de 0.5. Al sustituir estos datos en la fórmula, encontramos la siguiente probabilidad. Observa. Entonces, la probabilidad de obtener exactamente dos caras en seis lanzamientos de una moneda es 0.234. Y, ¿cuál será la probabilidad de obtener al menos cuatro caras en los seis lanzamientos de la moneda? Para encontrar esta probabilidad, tenemos que obtener la probabilidad de obtener cuatro éxitos, o cinco éxitos, o seis éxitos. Y sumar estas probabilidades. Observa. Entonces, la probabilidad de obtener al menos cuatro caras en los seis lanzamientos de la moneda es 0.3434. En conclusión, la distribución binomial se utiliza en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados.